Irene, Javier, José Francisco, Pablo y Paula son estudiantes de Ingeniería Aeronáutica de la Universitat Politécnica de València e integrantes de DISAERO. Este es el nombre del equipo con el que se han presentado al concurso internacional convocado por el Consorcio Europeo de Aeronáutica Airbus. El certamen Fly Your Ideas desafía a los estudiantes de todo el mundo a desarrollar ideas para lograr una aviación más sostenible. El diseño que buscamos está basado en la eficiencia, pero en la eficiencia ecológica, porque el concurso de Airbus busca una aviación más verde. Entonces, nosotros decidimos que además de buscar una aviación más verde, podíamos aportar un valor añadido, que es una aviación más accesible. DISAERO ha sido uno de los 100 equipos de estudiantes, de ellos nueve son españoles, que han logrado superar la primera ronda del certamen internacional. A ellas se presentaron algo más de 600 equipos procedentes de los cinco continentes. La tercera edición del concurso, respaldado por la Unesco, ha logrado duplicar el número de participantes. Fue nuestro profesor de aeronaves, Andrés, que ya se había presentado previamente con otros grupos al concurso de Airbus, Fly Your Ideas, y como tuvieron muy buenos resultados, pues nos animó a presentarnos. Superada la primera criba, el desafío es pasar a la segunda. Para ello, tienen que desarrollar la idea propuesta, un eco-kit para pasajeros con movilidad reducida. La idea inicial no era el desarrollo de un kit para personas con movilidad reducida. La idea inicial era desarrollar asientos más ligeros y más eficientes, porque lo primero que ves cuando entras al avión es un asiento que parece robusto y que muchas veces es incómodo, y entonces pensamos, ¿por qué no mejorar ese aspecto? Pero luego, hablando con nuestro mentor aquí, en la UPV, que es Marina Puyuelo, nos dimos cuenta que el diseño de los asientos ya estaba muy trillado, que ya se había estudiado mucho y estaba muy analizado. Entonces, nos orientó un poquito más hacia la sensibilidad por las personas con movilidad reducida. Disaero tiene hasta el 12 de abril para desplegar y probar su idea. Para ello cuenta, como el resto de equipos, con un experto y mentor de Airbus para apoyarles. Actualmente estamos en la fase, en la ronda 2, hemos pasado la ronda 1 y ahora empezamos los contactos con el mentor de Airbus, que es un ingeniero de Airbus que trabaja en Alemania. Disaero y el resto de equipos participantes compiten por ser uno de los cinco finalistas que presentará su idea ante un jurado presidido por el máximo responsable de Airbus. En juego están un primer premio dotado con 30.000 euros o 15.000 si se es finalista. Gracias por ver el video.